Diccionario. Arroba diccionario. El término, desalentador, se refiere a algo que causa desánimo, pérdida de motivación o tristeza en una persona. Se utiliza para describir situaciones, eventos o actitudes que dificultan el entusiasmo o la esperanza, ya sea en el ámbito personal, profesional o social. Por ejemplo, un resultado negativo en un proyecto o un comentario crítico puede ser considerado desalentador, ya que puede llevar a las personas a dudar de sus capacidades o a sentirse impotentes ante un desafío. En resumen, lo desalentador tiende a minar la confianza y la energía para seguir adelante.